Música El parto en posición vertical Comenzó a trabajarse Hace dos años en la principal Maternidad Provincial El Hospital Iturraste La maternidad segura y centrada En las familias Es el fundamento del trabajo de médicos Enfermeros Y personal sanitario Encargado de realizar Una de las tareas más maravillosas Que existen en nuestra sociedad Traer niños al mundo Yo soy Toco ginecólogo de acá del servicio De obstetricia del hospital J.B. Iturraste Es la maternidad provincial más grande De toda la provincia Tenemos un promedio Anual de 3.500 Nacimientos anuales Aproximadamente 300 partos anuales También en los últimos años Vinimos trabajando en la idea De que la paciente La mujer que viene A tener su bebé Sea más partícipe Y más protagonista Del momento del parto En los últimos años Hemos adoptado Algunas prácticas Como por ejemplo Que pueda ingresar Algún familiar A estar en el trabajo de parto Que puede ser la madre Puede ser la esposa El familiar que ella elige O si elige no estar acompañada También Tener decisión Sobre si quiere estar En posición Acostada Durante el trabajo de parto Si quiere Ingerir líquidos Si quiere caminar También Las decisiones Con respecto A qué posición Estar durante El trabajo de parto Si quiere hacer el parto En la silla de parto Tradicional También Hemos comprado Un banco Para parto Especial Para hacer Partos En posición vertical El parto En posición vertical Tiene muchas ventajas Al parto Tradicional En posición horizontal Porque Por un lado Es la posición Más fisiológica Para revisar El parto La mujer puede hacer Mejor El esfuerzo Del pujo Aprovechando La fuerza De sus piernas Aprovechando La fuerza De la gravedad Eso también Modifica El trayecto Que tiene que Circular el bebé Hasta nacer Generándole Más facilidades Para el alumbramiento Con eso Nosotros Tuvimos muy buenas Experiencias Empezamos En el mes De octubre Y ya A la altura Actual Estamos De diez partos Cuatro partos Aproximadamente Se hacen En el banquito De a poco Se fueron sumando Todos los otros Trabajadores De todos los otros Médicos Las obstetras Que hacemos partos Con resultados Muy satisfactorios Tanto Desde el punto de vista Médico Como desde el punto de vista Personal De las pacientes Que tuvieron Esa forma De parto También le preguntamos A las pacientes Que habían tenido La experiencia De parto En posición horizontal Y estaban mucho Más conformes Más satisfechas Y fue más cómodo Hacer el parto En posición vertical Auspicia este espacio Ministerio de Innovación Y Cultura Gobierno de Santa Fe